Llegamos al Jarama, propiamente dicho, acá está el Jarama, esta maravilla de río que va a llegar hasta el Atlántico, a través del río Tajo. Pero no se puede creer, y acá es donde vamos a hacer nuestro almuerzo, ¡qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, la naturaleza! ¡Que ahí se va! Bueno, mirá el agua que hay acá. Esto es una maravilla total. Bueno, decime una cosita. ¿De dónde estamos? El lugar que estamos, este encanto de lugar, agua, acá, cristalina, pura. Es el agua que se toma en Madrid. Ahí, toda esa roca que se ve ahí, todo eso es Guadalajara, es otra provincia, ¿no? Y de este lado es Madrid. ¡Ahí viene Pirita! Para acá.